Decidí hacer un video sobre la menstruación, pero no lo quise hacer para las personas que ya menstruamos. Bueno, también, pero un poquito también dirigido a las personas que nunca han vivido esto y que no tienen idea de qué es lo que estamos viviendo. Entonces les vamos a contestar algunas de las dudas que ustedes hicieron en mis redes sociales y para eso invité a mis amigas, que son personas que menstruan. Que me van a ayudar a dar diferentes opiniones al respecto. Bueno, primero, a mí me bajó cuando tenía 15. Creí que ya no me iba a bajar nunca. O sea, literalmente, yo pensé que ya no me iba a bajar nunca. A mí me pasó lo mismo. Yo también fui hasta los 15 años y yo también decía, me tienen que llevar con un doctor. O sea, esto no está bien. A todas mis amigas ya les bajó. Qué padre. Yo creo que me van a... No, pues es que no era ahí qué padre, pero aparte, o sea, yo no tenía boobies. Yo no tenía cadera. Yo era una niña ahí de 9 años. Me dolió la panza porque había comido demás y yo decía... Es un momento. Es un momento. A las niñas pueden empezar su menstruación desde los 9 años, que no es tan común, pero puede pasar hasta, pues, 15, 16 años, que ya es como que las últimas. Yo no me sentía como left out, o sea, como fuera de algún grupo. Solo era como un tema de mi cuerpo. O sea, cuando más o menos al mismo tiempo que empiezas tu menstruación, pues tu cuerpo se empieza a desarrollar y empiezas a ser una adolescente, vamos. Entonces, eso quiere decir que me empiezan a salir las boobies. A mí nunca me terminaron de salir. Mi mamá, toda linda, me regaló un calendario donde marcamos el día en que me empezó a bajar y me dijo que contara y marcara los días que me estaba bajando y que ahí iba a poder llevar mi conteo de cada cuando me bajaba. Es que eso les iba a recomendar a los hombres justo, lleven un calendario junto con su pareja. Bueno, más bien a las parejas, pero es que a una mujer también lo sabría. Lleven un calendario junto con su pareja de cuándo le va a bajar y así, de cuándo va a tener su menstruación. Y así como que ya se están preparando para lo que viene. O sea, están como conscientes de que ya... Así si la notan rara, ya saben por qué es. Exacto. Es verdad que tienen cambios de humor. Y luego otra pregunta. Es que había muchas preguntas relacionadas con el cambio de humor. ¿Por qué se ponen de malas? ¿Por qué nos ponemos de malas? ¿Y es verdad que existen cambios de humor? Cualquier cosita te histeriza o lloras o... A veces a mí me pasa que estoy súper feliz. Así que... Neta, a mí nunca eso sí. Y yo no. Y aparte es malestar físico. Eso, eso. Te duele, te tienes cólicos, te puede... Te cansas más, ¿no? Te cansas más. Etcétera. Entonces, cualquier cosa que pase ya está en un estado de ánimo alterado. O sea, lo que te hizo llorar, a lo mejor no te hubiera hecho llorar en otro momento, pero sí es algo que te mueve. Sí. Lo que te hizo enojar, a lo mejor en otro momento hubieras aguantado un poco más y no te hubieras puesto tan alterado, pero de todas formas es algo que te hubiera hecho enojar en otro momento. O sea, no estamos inventando emociones, solamente se están haciendo como más grandes. En conclusión, sí es real esto del estado de ánimo cambiante. Sí nos ponemos de genio, sí nos ponemos tristes. Y son emociones reales, no son inventadas. O sea, si nos enojamos contigo, solo nos vamos a enojar contigo más fuerte, pero sigue siendo un enojo real en base a tus errores. Y créanos que nosotros también estamos tratando de controlar esas emociones. O sea, no es así como que, pues aguántate porque estoy... O sea, no, es... Nosotros también tratamos de contener ese enojo y a veces se nos sale de control y nos arrepentimos y pedimos perdón al día siguiente o al rato después de la tormenta. Sí. Pero así como nosotros tratamos de controlar, ustedes también traten de aceptar que es algo que a veces se nos sale de control. Es eso. Sí, no es que nos guste estar de malas o estar incómodas. Exacto. Es terrible. Exacto. ¿Por qué a algunas mujeres les dan más cólicos que a otras? ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi pareja a sobrellevarlos? Y otra persona dice, mi pareja se desmaya, ¿cómo le ayudo? Con los cólicos. ¿A muchas mujeres les pasa que se desmayan con los cólicos? ¿En serio? Sí, como he escuchado. Lo que tienen que hacer cuando tengan cólicos tan intensos, y este es mensaje, el novio puede apoyar recomendándoles esto a su pareja, pero las mujeres que estén viendo este video, si tienen cólicos tan, tan, tan fuertes o que les baja mucho, 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 ahorita platicamos que es mucho, lo mejor es que vayan con el ginecólogo o la ginecóloga para que les dé un tratamiento para ese dolor y para esa... O sea, luego con anticonceptivos te puede ayudar a regular el flujo y que no te den tantos cólicos. Sí puede que una mujer tenga cólicos más fuertes que las demás, pero también una mujer cada mes puede variar la intensidad de sus cólicos. Sí. O sea, como el gel que puedes meter al micro, eso por ejemplo lo hace mi novio. Meter al micro esa bolsita de gel. O también este de arroz, un calcetín con arroz. Sí, yo tengo una almohada de semillitas y me ayuda mucho. Eso es muy bueno. Y un té. Eso con un té. Un tecito, sí. Y se te baja más fácil. Un té de manzanilla o de algo que sea caliente. A mí los cólicos, por ejemplo, me dan un solo día y todo el día es así como un dolor de no me puedo mover. O sea, de verdad, yo no... Si no me tocara trabajar es el día perfecto porque es la cosa más horrible hacer que me mueva ese día. O sea, me dan antojos de chocolate, me dan antojos de grasa, pero es de todo el día así de... O sea, porque a mí el dolor es tan, 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 tan intenso que es lo mismo que me pasa cuando estoy ovulando, que me doblo eso. Fíjate que a mí no me dan tan fuertes realmente con estar un ratito con mi almohadita tibia. Yo creo que si quieres ayudar a tu novia es pregúntale qué necesitas. O sea, sin ser tan insistente y estar preguntándolo todo el tiempo. Solo pregúntate y retírate la interés. ¿Puede tener sexo durante la menstruación? ¿Les duele? ¿Y qué tanto se les antoja tener sexo durante la menstruación? Sí se puede tener sexo. O sea, no hay ningún problema, no te afecta de ninguna manera. Solo tener sexo durante la menstruación puede aumentar la probabilidad de infección de transmisión sexual. Entonces, tengan cuidado, tengan protección, sí. Yo a veces me ha pasado que estoy más horny. Sí, es lo que les dan ganas. O sea, ¿les dan ganas o no les dan ganas? Sí, cuando estoy en los días, sí me dan ganas. Pero a muchas mujeres sí les gusta y a otras mujeres, como tú decías, cero se les antojan esas fechas. Sí va a ser una masacre, o sea, sí va a haber mucha sangre, entonces soluciones es que puedan poner una toalla, pues les recomiendo para que no batallen para después limpiar esa toalla, que sea una toalla de color oscuro, en la cama o a lo mejor en la regadera, donde ya se está limpiando todo, o esperarse a los últimos días. Haces de cuenta, hombres, a las mujeres los primeros días el flujo menstrual suele ser mucho más, es abundante, y en los últimos días pues va bajando, ¿no? Se va como acabando, poco a poco. Entonces en los últimos días va a haber lubricación todavía por la sangre, pero no va a ser tan intenso. ¿No hay riesgo de embarazo en ese momento? Una pregunta. Sí hay riesgo de embarazo. Y aquí es el momento donde aprendemos dónde estamos ovulando, ya en clases. Por aquí les voy a estar poniendo una grafiquita encima de la cara de Tracy. El día uno es el día, el primer día en que empieza tu menstruación. Ese lo vamos a contar como día uno. Entonces, a partir del día uno tú cuentas más o menos 15 días. Va a ser la mitad de lo que dura tu periodo. A algunas mujeres les dura 30 días, a algunas 28, pero más o menos la mitad suele ser 15 días. Entonces tú cuentas el día uno de la menstruación 15 días, y esa fecha más o menos se supone que estás ovulando. Cuentas 3 días antes para protegerte, porque a veces ovulas antes, a veces ovulas después, y a veces los espermatozoides, más bien, los espermatozoides duran vivos hasta 3 días. Entonces esperas 3 o 5 días antes, y ese sería el tiempo en que te deberías de cuidar porque estás ovulando y hay riesgo. Ahora, no todas las mujeres son como un relojito y ovulan exactamente en la fecha que tiene que ser, y hay veces que ovulas hasta 2 veces el mismo mes. Es un porcentaje muy pequeño, pero existe la posibilidad de que estés ovulando mientras menstruas, entonces sí hay riesgo de embarazo. ¿Cómo cuánta sangre puede salir en un día? La copa menstrual que es más o menos así, de este tamaño, y si hace chiquita así, no la lleno normalmente en un día entero. Entonces, pues parece que es mucho cuando usas toalla, pero cuando se queda en la copa es súper poquito, como así. Es que depende de cada mujer. A mí siempre me ha bajado poco, muy poco. Debería haberlo hecho los 8 litros. 8 y 10 mililitros, que pues es muy poquito, pero, y esto repartido entre los 3 y 5 días más o menos que estás menstruando. Pero los primeros días, como ya platicábamos, es un poquito más. Si te tienes que estar cambiando constantemente de que cada hora una toalla o un tampón, entonces a lo mejor sí puedes decir que te está bajando mucho. Normalmente se tienen que cambiar cada 3 horas. Si te baja mucho, ve con el médico. Si te baja poco, ve con el médico. A lo mejor es algo perfectamente normal, como en el caso de Erika. A lo mejor es algo de tu alimentación, como en el caso de, en ese momento, Tracy. ¿Qué las hace sentir mejor durante su periodo? Chocolate. ¿Cocolates? ¿Chocolates? Los antojos. Dormir. Sí. Y no descansar. Sí, no salir, que nadie te hable. Yo creo que lo peor que te puede pasar es que te baje un día que tienes que trabajar. O sea, yo creo que es la peor frustración, o sea, de que tengo que hacer eso cuando me siento tan mal. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es que ese día puedas estar en cama, haciendo lo que quieras. Que a veces también ayuda el salir a trabajar, o sea, es como... Sí, se come con la gripa. Pero no sabes de tu casa diciendo, uuuh, tengo un gripa y voy a salir a hacer un buen de cosas. Ajá, sí, no, no, no. O sea, ya estando ahí, qué padre, se te olvidó y todo, pero si me preguntas qué quiero hacer, es nada. Es que aparte eso. Ya papacho, para mí es papacho. Eso, sí. Carbohidratos. Yo me siento como muy saturada, como si mi esposo me está hablando. En ese momento digo, ¿por qué me habla tanto? ¿Por qué la televisión suena tan fuerte? ¿Por qué mi celular suena tanto? ¿Por qué todo el mundo publica? Por eso hacer muchas preguntas a tu pareja cuando está en sus días puede ser complicado. O sea, es como, es demasiado. O sea, me estás hablando demasiado, quieres demasiado de mí. O sea, detente por favor. Pero, pero por otro lado, también a veces necesitamos abrazos. Apapachos. Apapachos, sí. No todos. Pero en silencio. No todos. Pero no hables. Si eres una niña de 13 años, vas a aprender a controlarlo. Va a pasar. Sí, relajado. Te vas a estar acompañando toda tu vida. Entonces, tranquila, obsérvate. Puedes llevar un diario, puedes llevar notas. Hay muchísimas apps que te pueden ayudar para ir conociendo cómo es tu ciclo. Tranquila. Y si eres un niño de 13 años, deja tus amiguitas en paz. Respeta. Respeta. Sé que platicamos la menstruación como un momento horrible, pero pues sí, es parte de nosotras y hay que aprender a respetarlo y aceptarlo y un poco amarlo. Y vivir con eso. Llevamos más de 15 años con eso. Ajá, y va a durar muchos años más. Entonces, no es, o sea, no lo vivamos cada mes. Así como, ah. No, qué horrible. Pues eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó mucho, denle manita arriba. Si les gustó mucho, mucho y todavía no lo hacen, vayan a suscribirse. También los invito a que activen la campana de notificaciones para que les avise cada jueves que yo subo un nuevo video. Y a que nos sigan en nuestras redes sociales, que no sé en esta ocasión por dónde van a estar apareciendo. Seguramente otra vez sobre la cara de Tracy. Y si no me copiaron, también vayan. En la parte de descripción van a estar sus redes sociales por si les interesa estoquearlas. También comenten si les gustó este video y quieren que hagamos otros similares con puras mujeres reales, hablando de cosas reales. Sobre sexualidades de pareja y todo lo que pensamos las mujeres. Girl power. Girl power. Pues bueno, nos vemos. ¡Gracias!